Harta de límites y diretes, de políticos, hartos de ambiciones, hartos de parabenería y de ayuno y realizaciones. Eso lo dijo él en 1992. Era el líder de todos los dominicanos. Era el líder el que luchó con la unidad del partido en todo momento. Con lo que llamamos a la unidad del PRM en este momento. Y me confundí con una letra y es porque estamos mucho confundidos en este acto, igual como lo estamos en este gobierno. Esperamos que el partido tome encarce en el asunto con lo que tiene que ver con la base del PRM y con todos los PRMistas que aún están fuera del poder. Muchas gracias.